Hola, hola gente hermosa, transmitiendo desde la Gran Babel, desde New York City, mi nombre es Angelo Fernández, no sé si realmente debía decir mi nombre en esta ocasión, pero bueno, ya muchos me conocen y me siguen, sí, mi nombre es Angelo Fernández y en esta ocasión estoy aquí para hacerte un interesante comentario, yo no voy a la iglesia, así es que yo puedo darme el lujo que tú tal vez no te puedas dar, el chisme, óigame, un chisme de eso bien jugosito, eso no tiene precio en la vida y estoy aquí en esta ocasión para dejarte uno, ¿qué tú crees de esto? este es el nuevo libro que ha salido a la venta en México y que tiene a México de cabeza, señores, señores, denle una ojeada a este libro, yo no quiero mencionar a su escritora, no quiero mencionar siquiera el título porque esto es un mensaje no pagado, pero es que el chisme, el chisme que hay en ese libro es tan jugoso, tan y tan jugoso que vale la pena, la Ninel conde, la Ninel conde, la esposa del chato, Galilea Montijo y por ahí siguen, por ahí siguen, no te pierdas, no te pierdas darle una ojeada a este libro porque esto es un chisme del jugoso oye, esa gente no tan fáciles, no es tan fácil, no, así que chequealo para que comentemos, oye, muchachitas malas.